Música Hola locuras, que tal estáis? Espero que super bien No se como veréis porque este fabuloso tiempo No acompaña para nada Y cuando digo para nada, es para nada, hace calor Encima no puedo grabar porque no se me ve bien la cara Se me ve como un fantasma, no se Un montón de cosas, ya estoy rayada a tope Pero bueno, voy a intentar no rayarme más Hoy os traigo un producto de innovación Última que ha sacado Lancome Que se llama, es una máscara de pestañas Que se llama Big Monsieur Y en teoría dicen que le hace un poco la piel A la Better Than Sex Ahora veremos si es así, si os interesa, quedaos a verlo Basándonos en el producto El package es muy mono, ya lo podéis ver Lancome, Big Monsieur, así con rosita Bla, bla, bla Bueno, pone que da 12 veces más volumen Plus de volumen Y bueno, aquí nos pone una imagen, pero tampoco nos vamos a hacer la idea Porque siempre es lo mismo, ¿no? Con los anuncios Bueno, como os podéis ver ahí tenemos el ojo pelado y luego tenemos el ojo a tope De pestañas Bueno, os voy a enseñar Dicen que es negro bastante dramático Y bueno, aquí tenemos la máscara de pestañas Fijaos, a ver, el package es muy bonito Eso no hace falta decirlo Fijaos Es así todo rosita La verdad es muy mono, Monsieur Big Y bueno, la marca de Lancome aquí como siempre Bueno, acerca del capuchón A ver, trae 12 creo No, trae 10, perdonad Trae 10 mililitros Y Fijaos el capuchón Como es No huele muy químico como otros Nada Y bueno, pone gran volumen, larga duración A ver A mí me ha gustado mucho este Sí que cabe decir que es caro Porque Lancome es siempre caro Pero me ha gustado mucho Me ha sorprendido mucho Porque yo ya me he gastado en sí 23 euros con la Better Dance Sex Que me gusta mucho la Better Dance Sex Pero este Que vale 17 Le está haciendo bastante la piel últimamente a Better Dance Sex A mí me gusta mucho porque también me las alarga mucho Me las deja dramáticas No me las apelmaza La verdad es que está muy bien Os voy a poner el vídeo que he grabado antes de hacer este vídeo Donde se me ve unos pelos de loca Porque aún no había ni peinado Pero se me puede ver los ojos sin el rímel Y los ojos con el rímel Para que veáis si vale la pena este producto O no vale la pena este producto Vamos a ver el vídeo No sé si lo veis Que no llevo rímel Nada de rímel Ahora me voy a poner la capa Ya ves tú cómo voy Con qué pelo Ahora me voy a poner la capa de rímel Y a ver cómo Cómo queda Hasta ahora No sé si lo podéis apreciar Ya llevo Una capa y algo Creo Recordar No sé si lo veis Si se aprecia la diferencia Pero Voy a hacer el tonto así Pero se nota bastante Es decir Cuando grabe el vídeo de primar Lo vais a ver Que se nota bastante La verdad Me esperaba menos Bueno ya habéis visto el vídeo No sé Espero que hayáis podido apreciar algo Si yo luego veo que no se aprecia nada Voy a hacerlo con fotos Porque muchas veces me decís Chloe Las fotos se ven mucho mejor Y tenéis razón Muchas veces Una imagen vale más que mil palabras Y es así La verdad No sé Espero que Haberos ayudado Si A lo mejor otra vez No compraréis A Better Than Sex Y os gastaréis menos dinero Comprando esta O me decís No Chloe Yo hay una de Sems Que me roba el alma Por dos euros Pues decídmelo A ver si me la roba a mí también Pues bueno Nada Ahora comentaros sobre este producto Que es bastante novedad Y hablan bastante bien A mí me está gustando mucho Os lo he dicho Hasta aquí el vídeo de chicas Si os ha gustado el vídeo Dadle el like Comentadme alguna cosa Si queréis preguntarme cualquier duda Lo que sea Compartid este vídeo Si creéis que a alguien Le puede interesar este tema Pero sobre todo No os olvidéis de suscribiros A mi canal Para no perderos ningún vídeo Un fuerte beso